La chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, aunque en ocasiones donde hubo fuego, cenizas quedan, a menos de que prendas el ventilador y estas vuelen por allá. A veces es bueno dar una que otra oportunidad en el amor, y en esta ocasión nos estamos preguntando si acaso Angélica Rivera y el Güero Castro se van a dar otra oportunidad, entérate ahora mismo. Además, quédate al final del video para darte una noticia que de verdad nadie, ni Angélica Rivera se esperaba. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Recuerda que nos estamos innovando, y si en el próximo video quieres que te mandemos saludos, especialmente para ti, lo único que tienes que hacer es ponernos aquí abajo en los comentarios una captura de pantalla de que estás viendo este video. Y así, en la próxima nota, te mandaremos tus queridos saludos. Es más, te espero. No hay problema. Adelante. ¿Listo? Perfecto. Ahora sí, a lo que te cruje, Chencha. En su momento, Angélica Rivera y el Güero Castro fueron una pareja muy querida y visiblemente estable por muchos, muchos años. De ese amor que se tenían, nacieron sus tres hijas, Sofía, Fernanda y Regina, quienes de hecho son para los dos la luz de sus ojos. Sin embargo, de la nada vino ese inesperado divorcio. Y posteriormente, inesperadamente también, ella se casó con Enrique Peña Nieto, quien después se iba a convertir en el presidente de México, y por lo tanto ella en primera dama. Literalmente esto parece que lo sacaron de un guión de telenovela, pero no, fue en la vida real. O al menos eso aparece en México. Exactamente al concluir el mandato de Enrique Peña Nieto, esta pareja se divorció. Como si todo esto ya hubiera estado planeado. Pero bueno, desde ese entonces Angélica Rivera realmente ha hecho muy pocas apariciones en público, mientras que José Alberto Castro continúa siendo uno de los mejores productores de telenovelas y programas especiales, que de hecho es uno de los más activos en la televisión. De la protagonista de Destilando Amor realmente sabemos muy poco, pero gracias a sus retoños, cada vez es más constante su aparición en redes sociales. Y obviamente en cuanto volvemos a ver a Angélica Rivera todos los ojos se ponen así. Y es que más en estos momentos de aislamiento, ellas cuatro se la pasan juntas. Previo a que sucediera todo esto, Angélica Rivera constantemente acompañaba a Sofía, quien de hecho también es actriz, a grabaciones y ensayos del programa Mira Quien Baila, en el cual déjame decirte que llegó a la final. De hecho, durante estas grabaciones, el papá también acudía, digamos de vez en cuando. Y fue precisamente Sofía quien compartió una imagen de sus padres, la cual levantó sospechas de que entre ellos habría algo nuevamente. Todos los comentarios en las redes sociales de Sofía decían que claro, la pareja se va a volver a juntar, es la mejor pareja del mundo, qué bonitos se ven y demás. Pero Sofía dijo que esto se repetía bastante, ya que Rivera y Castro mantienen una muy buena amistad. ¿Y cómo no van a tener una buena amistad si tienen tres hijas en común? Bueno, pero nosotros hemos visto matrimonios que a pesar de que tienen un solo hijo, ni siquiera se pueden ver en pintura. Pero al parecer Angélica Rivera y el Güero Castro son la excepción. Pero ahora, aumentando nuestra duda, surgió una nueva fotografía, la cual revive más que nunca las sospechas de que puede haber una nueva oportunidad con estos exesposos. En esta fotografía, tanto Angélica Rivera como el Güero Castro están posando junto al personal de un restaurante de comida mexicana, en Miami, Estados Unidos. En donde déjame te platico, te cuento, te informo, que según los testigos, ellos acudieron a comer juntos, y solitos. ¿Será que algo quieren revivir? ¿Será que tenían que platicar algo tan interesante que no podían ir sus hijas? ¿Será que de plano donde hubo fuego, cenizas quedan? El productor José Alberto, mejor conocido como el Güero Castro, dio una noticia, que de plano le movió el piso a muchos de sus compañeros actores, ya que Televisa ha sufrido una gran pérdida. De hecho, una de las personas que más resintió esta noticia fue su exesposa Angélica Rivera, quien sentía un gran aprecio por uno de los fieles colaboradores de la casa productora. La conmoción se apoderó de los pasillos de la productora de San Ángel, al trascender la noticia de que Raúl Reyes UICAP había perdido la vida. Raúl Reyes se desempeñaba como jefe de locación y producción, y durante los años que trabajó y prestó sus servicios para Televisa, él se ganó el cariño de muchísimos de sus compañeros, entre ellos varios actores, y adivina quién de ellos destaca. Sí, así es, Angélica Rivera. Según varios medios señalan, esta actriz llegó a sentir un gran aprecio por Raúl Reyes, al igual que sus hijas, mismas que obviamente sabían de este cariño. Y de hecho fue Sofía quien también mostró sus condolencias al excolaborador, con un emotivo mensaje de despedida. Asimismo, su padre, el Güero Castro, compartió una imagen a través de su cuenta de Instagram, donde lamentó profundamente la inesperada partida de su querido compañero. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, si a ti te gustaría que Angélica Rivera y el Güero Castro volvieran a tener una relación, te gustaría que dejaran atrás sus diferencias y se volvieran a juntar, o mejor que cada quien se quede por su lado. Recuerda que subimos videos todos los días en nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Para que no te pierdas ninguna de ellas, puedes suscribirte a nuestro canal aquí abajo, o darle click a la palabra seguir que está aquí arriba. No te olvides que en el siguiente video vamos a estar saludando a todas las personas que nos manden su captura de pantalla, así que no te lo puedes perder. Nos vemos muy pronto. Bye.